En realidad, después de tanto ejercicio en la profesión y ser una especie de querido y no querido de los demás mental, estoy terminando prácticamente en mi día profesional, siendo a todos los conductores y a veces me siento a pensar qué es lo que se puede seguir haciendo en nuestro país. Y me dediqué a hacer una investigación sobre realmente cuáles fueron las consecuencias de por qué el uso de nuestros recursos naturales tiene hoy la connotación que muchas veces mal interpretada por la gente y muchas veces muy querida por la gente. Y en ese proceso de investigación, en una cena conversando acá con un juventud, le estaba explicando esa investigación que estaba haciendo de todo el proceso histórico, político, institucional y jurídico. Y me entusiasmé en terminar y me dijo así, qué posibilidad había de que esta presentación se haga un poco por el interior, especialmente en la zona donde yo trabajo. y no me puedo negar, le dije, primero es la primera vez que el comercio con nadie y tengo que mirarle hacia arriba. Siempre se miraba la gente hacia abajo y por eso estoy aquí. Aparte, soy asesor de la UQP, de la Federación Paraguayas de Majedero, de muchos productores y por un caso del destino en particular del ministro Rolando Barro Barreto, los debates muchas veces muy tranquilos en la Secretaría del Ambiente porque la gente de ese me dice, y acá hay un viceministro que también me habló contigo, pero vos pareces que no pensabas así, Andrés. No, yo pensaba, hacía. Pero este tema es una cuestión dinámica, es una cuestión que no es absoluta, no es una cuestión que tenga que ver con una ley, no es una cuestión que tenga que ver con ideologías, no es una cuestión que tenga que ver, sino es una cuestión que tiene que ver con el bien común, tiene que ver mucho con tecnología primero, con procesos administrativos segundo y por último con la cuestión jurídica. Si ponemos las cuestiones jurídicas por delante, es como si fuera que estamos poniendo los bueyes atrás de la carrera. Si ponemos los temas técnicos primero y construimos un proceso lógico administrativo cumplible, cuando se habla de una cuestión lógica, si termina una cuestión lógica es cumplible y después tenemos que pensar en una cuestión jurídica. Esto no es una cuestión de acusar a la gente, esto no es una cuestión que tiene que ver con una persecución al cumplimiento de los temas ambientales, esto no tiene que ver porque supuestamente en China le cortan la mano, le meten preso, una cuestión de conciencia, es una cuestión que tiene que ver en un debate multidisciplinario que recoja la realidad de la gente y que recoja la experiencia de la gente con una construcción lógica hacia el futuro del desarrollo de un país con una mirada internacional, con una mirada internacional en la cual nosotros tenemos ya ganado un posicionamiento que tenemos que defender y tenemos muchos desafíos. Dicen que más del 65% somos citadinos hoy en día en Brasil, pero trabajamos y vivimos del campo. Hoy estamos en un país que los citadinos asumcemos, nosotros creemos que somos los que tenemos que decidir sobre este país. Que somos citadinos asumcemos y vivimos en un ámbito, por más que pueda decirles que a un cierto nivel oligárquico somos los que tenemos la razón sin escucharles a las cosas. En esa maraña de planteamiento que me hago lo que yo hice, es simplemente una investigación para un llamado a reflexión. Me preocupa cuando las maestras viven en las ciudades y van al campo a enseñar en moto y creen que verdaderamente los que trabajan en el campo son responsables del charme climático y les transmiten a los niños. Y eso genera una generación que muchas veces es difícil de romper. Me preocupa cuando autoridades creen que solamente los recursos forestales son nativos. Yo le decía a una vez a gente que trabaja en el sector forestal, mi mamá me lo que le preguntaba, yo si naranja, y dudaba en contestarles a esa autoridad. Yo le decía que yo, se lo mismo, y yo le decía que andas subiendo con la planta naranja y regabas un cubo, le de criatura de naranja. Entonces, ¿por qué tiene que ser solamente especie nativa? ¿Por qué no puede ser especie de rápido crecimiento? Si no le gusta la palabra exótica, llamémosle de rápido crecimiento. ¿Qué es lo importante, plantar árboles nativos o proteger el cauce periódico? Todas esas restricciones hay que hacernos, proteger al procedimiento. Entonces, no solamente especies nativas pueden ser las calificadas por una ley, obligando a la plantora a plantar algo que hace 300 años. Eso no significa que no esté en contra de eso, ¿verdad? Pero yo creo que esa restricción, ¿por qué llegamos donde llegamos? ¿Por qué estamos donde estamos? Simple y yo a Méndez le llamé un proceso político, institucional, jurídico, histórico. El cambio climático, la seguridad alimentaria en el sector agrícola, tecnificado el uso de los recursos naturales productivos. ¿Por qué la han tecnificado? Yo ya eliminé mi izquierda popular, la palabra empresarial, la palabra, no es porque estoy en contra de eso, mecanizado. Yo creo que los productores son magnificados. Yo me decía cuando la gente quería instalar sistemas altamente tecnológicos, aquí era uno pequeño productor, espectacular, no es la inversión de tecnología, pero el conocimiento. ¿Tienen el conocimiento para manejar eso? Entonces, no es apurarnos, escucha. Y en los temas ambientales, no he sacado leyes que tienen procedimientos poco lógicos que apuntan a un incumplimiento, no porque el producto no quiera, sino que porque son poco lógicos, no se construyen con la participación de los afectados y muchas veces nuestros principios ideológicos y nuestras formaciones equivocadas nos permiten aceptar temas que a la larga se deben reducir, y dentro de ese proceso es lo que a mí se me acusa, pero uno pensaba así, pero ahora tengo 54 mil años y gracias a Dios he cambiado mi dinámica y mi comportamiento, he aprendido que las cosas se construyen participando y escuchando y en ese principio. Yo le decía, una vez pasaba en un debate donde estaba el ministro y había otra gente que estaba en conciencia, presidente de la Unión de Viva y la profesión de esto, pues tal, lo que da para quienes son de toda mi confianza. Y esto lo construí siendo docente de la Universidad San Carlos, como yo le decía, muchas veces dicen que es precioso, y ya me habían ido de este asunto, ahora he vuelto y de vuelta. Ustedes saben que en el año 1963 se sacaron dos leyes, una es la ley que crea el Instituto de Bienestar Rural y el otro es la ley que establece el Instituto de Bienestar. Primero salieron de esta ley y después salieron, salió la Constitución de San Carlos. ¿Qué significa? Primero la gente que administraba el poder en ese momento político necesitaba que el territorio paraguayo sea ocupado por muchos motivos. Algunos le llaman por soberanía y sacaban dos leyes. Y estas dos leyes son importantes, ustedes que están en una zona que constantemente son delimendiados, todos los hombres y cuyas que no es cierto tienen que conocer. Esto es legal. Yo participé en parte del Estado cuando la gente me decía, o el presidente de su momento me decía hay que ir a buscar las claves de la vida, yo me decía no existe las claves de la vida. Todo se repartió dentro del marco del estatuto de la vida del 63. Y dentro de él, a través del Instituto de Bienestar Rural, en donde decía el estatuto de Bienestar Rural que en 10.000 hectáreas de la reforma del Estado no era la difusión. Y en el estado de 10.000 hectáreas tampoco era la difusión. Y este estatuto duró hasta el 2002 y el IBR duró hasta el 2004. Y con el cambio de la Constitución y el cambio político esta ley se había dicho. Recién en el 2004 se crea el nuevo instituto que le llaman INDER hoy de la Tierra. Quiero decir que todas las actividades de distribución de tierra, colonizaciones primarias, asentamientos que tengan que ver con el Estado se hicieron dentro del marco del Estado. Por eso que y la gente que se benefició con todo este proceso tenía su documentación en llegar. Entonces todo el elemento que pudo haber las colonizaciones que se pudieron haber avanzado con las colonizaciones que pudieron haber todo está escrito aquí. Todo fue legal. ¿Sabían ustedes que si te querían colonizar tu propiedad te daban 90 días para que vos lo decías y si vos no lo hacías? El Estado te sacaba y te colonizaba y las colonizaciones eran privadas y había empresas de colonizadas. Y toda América Latina la distribución de la tierra aparte de ser una condición que ganaba también fue un mecanismo de control de la gobernabilidad del gobierno de Trump. ¿Qué significa eso? Si yo tenía algún comandante bajo mi comandante que era un poco reverde y tenía capacidad de liderar yo le podía regalar un pedazo de tierra para controlar su ímpetu de la gobernabilidad y era legal porque había toda una estructura de consejo directivo que avalaba esos procesos y salía por decreto de los gobiernos y de los instituciones de la tierra. Nos dijo que no va a haber un típico título que se hizo fuera del marco de la ley pero la distribución durante todo este proceso desde 1963 y vamos a tocar un tema muy interesante acá por si le ropa que era mi amigo de la ley de forestal que siempre me escuchó hablar de esta manera. Acá está. Primero sale el estatuto agrario sale el IBR en el 63 67 sale la constitución nacional y recién 10 años después se creaba el servicio forestal nacional. El servicio forestal tiene estatuto agrario y los criterios que usaban el IBR para las colonizaciones no echaban la variable al momento forestal. no era considerada el tema forestal como un elemento a considerar la colonización no figuraba. Entonces si yo por lo mismo y aprovecho los recursos naturales y no tengo ninguna restricción ningún incentivo que me yo entonces el tema forestal se consideraba los factores que tenía que era desde el punto de vista socioeconómico para poder hacerla porque no se consideraba el tema por eso es que llegamos a una situación desde el 2004 cuando lastimos antes yo estaba con el ministro del ambiente que había que parar en la región donde rentar los desnotes porque se había llegado a la frontera del ícola pero no a la frontera productiva porque salió la famosa ley que le llamaban los únicos la ley que era por la estación cera pero que se había logrado llegar a la frontera agrícola pero no a la frontera productiva esta ley es inaplicable para el Chaco porque en el Chaco todavía ni siquiera hemos arrancado la frontera de nuestro mundo entonces ¿qué ocurre? tiene un artículo 42 que habla que propiedad de los mayores de 20 hectáreas debían de dejar el 25% del área en su bosque natural y reforestar el 5% de total en su superficie si vos tenías esto no está en discusión si vos tenías una propiedad de 1000 hectáreas y tenías 500 hectáreas que vos tenías obligado de dejar el 25% y traía la vivienda de media pero si echabas todo tenía que reforestar el 5% no habla de ningún tipo de especies ni nativas ni todo eso es una mentira que se arma después es más 43 años después sigue vigente este artículo 42 y aquí a la gente le viene y le atropellan y le dicen que tiene que ser el 25% y le voy a decir una cosa esto no está en discusión esto es lo que dice la ley desde hace 1978 he visto que ahora reglamentado la ley dice que tiene que ser 40% con la especie de nativa yo le pregunto en ese reglamento que salieron en que parte de la ley dice que tiene que ser con la especie de nativa en que parte de la ley dice que yo tengo que comprar servicios ambientales si el decreto que se reglamentó es para reglamentar después de 43 años esos son los debates que pienso que los técnicos que muy bien están trabajando tienen que tener un criterio constructivo y una visión del proceso al final por eso que la gente se pasa y me dice pero uno pensaba si a mí no es cierto la ley siempre estuvo vigente esa y me pregunta a mí la gente ¿por qué no hay tanto desmundo? ¿por qué hubo tanto desmundo? la palabra correcta es desmundo porque porque de 1940 de 1970 cuando sale esta ley el que tenía autorización para desmontar era legal y el que desmontaba sin la autorización del servicio para evitar era la de la situación la de la situación siempre fue ilegal después de que se promulgó de la ley entonces si los desmontes del Chaco son autorizados por la autoridad competente que el servicio por estar hoy informa no es desmontación como se publica son legales son parte de un mecanismo técnico que está antes de un proceso administrativo y respaldado por un proceso legal que es la ley 422 hace 43 años que se llama plan de abuso de la tierra que tiene una connotación universal para que el profesor me puede corregir es un principio universal el uso de la tierra en forma racional está avalado por la FAO por el Banco Mundial por todas las universidades del mundo y los desmontes son mecanismos de cambio del uso del suelo para los aprovechamientos que tienen que ver con la agricultura nada no harían entonces eso no pueden ser íntegales como se plantea y como lo quieren plantear a los demás ferreiro que está acá que siempre se esconde cuando le digo vos creíste la ley de orientación no van a matarme le digo yo me basé en este artículo esta ley esa ley no estaba de acuerdo a la organización de los gubernamentales porque cuando el gobierno asume el rol de no autorizar desmontes en la región oriental se le caía el discurso a la UNED que el gobierno estaba autorizando por desmontes yo le digo la verdad no lo estoy midiendo entonces que decía este artículo de 1932 que los bosques y tierras forestales que forman parte del dominio privado del estado el famoso 25% que se tenía que guiar ¿cómo es? que sean declarados como zonas de reforestar inalienables coma salvo aquellas tierras que por motivos de interés social y previsto en los estudios técnicos pertinentes consideren la conveniencia para la ejecución de los planes de colonización ¿qué pasó con las propiedades? el propio servicio forestal autorizado al instituto de la tierra a que se colonice para que se desmonten porque la ley de los juzgados y en los criterios del estatuto agrario lea del 63 y en la IBR no pusieron nada como criterio para las autorizaciones entonces ¿qué es lo que pasa? esta ley del estatuto agrario cae con era lo que le llamaban y la constitución dice que todo tiene que ser un hombre esta ley continúa hasta el 2012 y hasta el 2004 cuando se cambia yo le decía a los forestales y a los forestales y mucha gente del testigo ya que ustedes nos van a defender los últimos relictos de bosques vamos a prohibir los bosques de la región oriental por dos años para que la gente pueda dedicarse a una mejor intensificación de las tierras que están alicadas y se firmó un pacto social en la cual la hora de mi que no quería quedarse acá en el concepto internacional y vinieron a decir que ellos iban a parar por los bosques y dicen tomó una calculadora y me dijo si es cierto lo que dicen yo voy a pagar mal y vamos a dar plata vendiendo oxígeno y hasta hoy se sigue trabajando y nos recibió un peso que supuestamente no me trae sigue sumando sigue sumando y me sigue reclamando entonces no existe ese tal dinero internacional que se dice que iba a venir para pagar y si existe seguramente nosotros estamos ya otra vez en el punto lugar para recibir entonces no hay que preocuparse de eso no es que le estoy contando algo yo sé porque una vez le dijimos al presidente eso entonces en elano que había una donación de 300 millones de dólares y el ministerio y el ministerio de acción y el ministerio y el presidente el presidente lo han presentado y yo que estaba hablando con todo nosotros vamos a permitir que usted traiga 300 millones de dólares a meter en el sistema financiero ¿qué ha pasado con el dólar o no? está loco como ni la vida entonces nuestra gran donación no puede entonces son realidades que hay que administrar porque o si no nosotros cuando nosotros estamos este concepto de la nación lo que nosotros sacamos con la ley que el gobierno de Montes de la región es a quien también lo que vea si los técnicos que están acá presentes de esta prestigiosa cooperativa en el se prohibía en el sector rural no en el sector rural para empezarlo si me dicen ustedes no están mal mentiras yo tengo la verdad no lo que le dicen de la gente era para el área de la zona no para el primero no tenía nada que ver con los árboles tenía que ver con los bosques parados grandes incluso nada no tenía que ver con la camperita camperón o regenerado tenía que ver con los árboles hoy día resulta ser que el gobierno se ha vivido en la zona no regenerado no era para los bosques que es alto y parado entonces yo me voy al campo y cuando digo regenerado eso no me dan algo pero cuando me dan algo dijo que es camperón le inventaron un montón de cosas a esta ley era para los bosques altos que sobraban y era temporal temporal no era permanente era temporal porque no se le puede al productor confiscar de por vida su propiedad porque es la constitución de por vida por eso que cada tanto hay que relojar entonces ese es un tema que hay que tomar en serio adelante cuando cae el gobierno y se hace la nueva constitución nacional se mantiene ese artículo 10 de la ley 422 entonces ¿qué ocurre? la gente va a buscar a invadir tierras con bosques entonces ¿cómo reacciona el sector de la producción? para no desbloquearlo para no ser invadido se inicia un proceso de depredación de los bosques en defensa de la seguridad eso no queda porque no queda ninguna garantía del artículo 10 de la 422 no vayan a creer que yo me fui y me senté él escribió la ley que el gobierno de Monta y me ganó a la ley de ese tono pues todo una discusión tremenda ¿y por qué salió la ley? porque la UGP la FEPAM se sentó en la misal respaldada la prohibición de la sanidad no fue así lo más que salió ¿y quiénes son museos? las organizaciones no monumentales que después hemos premio ¿se acuerdan cuando te dicen premio? yo tengo un premio que se llama Defensor del Candel de la Tierra ahí está mi casa ¿por qué? ¿por qué no pudieron evitar que no se promueve la ley? ¿pero qué pasa hoy con el tipo que tiene un monte en San Pedro? voy a ponerle la parte de la Tierra Che Motina vos sacaste desde la Ría ahora le tengo Marihuanero EPP y no recibe nadie pero la ley de explotación cero también lojó que los productores intensifiquen su sistema ronero muchos productores ganaderos que tenían suelo altamente producido para la agricultura alquilen y noven y vendan y la agricultura pues decía y pues convirtiéndose en el mostor de la economía de México y mucha gente vendió su propiedad y no le gustaban la agricultura y está el Chaco a invertir muchas cosas positivas pero Chaco no es la positiva para la gente que trabaja y Chaco muchos conflictos de intereses ideológicos que vivimos en las ciudades y en el mundo de otras cosas esta es la nueva constitución este siempre como esto no le gusta acá hay una parte el artículo dice 8 las entidades susceptibles de producir alteración ambiental se han regulado por ley no dice por decreto ni resolución dice por ley entonces ustedes no lo crean más no saben una resolución que está por encima de la ley o un decreto la ley dice el 5% de la propiedad y no habla de ningún tipo de especie si vos reconectas con la especie que querés y el 5% del tamaño de todo lo que da está listo está lo que es el problema y si tú vas dejando el 73 no cuenta porque la ley se puede conformar el 73 más se va a decir que necesitamos un abogado que interprete la ley porque ese otro el abogado el único que que cura antes de Dios dejando en la ley y me decía que no va que va a secundir la ley pero cuando vos le preguntás a él duda va a decir de que yo le veo entonces vos no ve lo que dice la ley y aplicar lo que dice la ley y lo que está en la ley otra cosa que dice se establece que toda persona puede dedicarse a una actividad económica de la ley la soja y la roja es una actividad económica de la ley no puede haber una ley que prohíbe porque la constitución dice y otra de las cosas que quedó acá en el artículo garantiza la propiedad privada dice la constitución que está una constitución muy buena señora se viene todo va a tabar en el 2018 defienda la constitución que hizo que este sector crezca y sostenga la economía y los intereses sociales de este país y nosotros somos responsables del camino entonces bien le voy a mostrar adelante vamos cómo nacen los temas ambientales porque estamos en una época donde se habla de producción y medio ambiente nace dentro del ministerio de agricultura de la arena primera en la historia nace la dirección del parque nacional de vida silvestre de ordenamiento territorial y el servicio de todo depende del vice ministerio de agricultura esa es la reforma que después se hizo hizo que se desprendieran estas digamos instituciones que dependen y pongo siempre este sobre ocho décadas de reforma agraria más de tres millones y quinientas mil hectáreas de tierra y el 62% no tiene el título de la tierra sigue siendo el agio oriental el mayor de la teniente el estado sigue siendo el mayor no los productores no se quieren yo ahora me preocupo cuando le persiguen a los productores que están trabajando y le cuestionan sus títulos hay miles y miles de pequeños productores que han parado por sus títulos porque no le buscan a esa gente y le entregan sus títulos y van a salir por la puerta grande porque le llegan a perseguir a la gente que trabaja y encima le dicen que su título está mal que le había dado la propia institución dentro de un marco legal que duró hasta los 2004 y dentro de un marco legal que el título de la ley duró hasta los 2009 yo creo que es una historia que no se tiene que seguir repitiendo de aquí en adelante de ese tiempo de adelante aparece el gran concubo en Paraguay que son los agronegocios los agronegocios no solamente son los productores los productores es el arranque eso es los agronegocios eso lo aprendí en San Carlos le preguntaba yo a la gente ¿qué es lo que es el agronegocio? y la gente me decía hay que plantar lechugas y vender la plantación de lechugas es agro y el negocio es la venda de las lechugas y en esa cadena entra mucha gente y termina en la boca de los consumidores si los agronegocios son tan malos ¿por qué hay tanta gente en el Paraguay viva y sana? si la producción de los agronegocios a nivel mundial ¿por qué antes la gente se moría a los 85 años y hoy se muere? yo estoy casado con una japonesa y gente japonesa que tiene una espetatía de vida de 88 años yo gasto todo mi dinero por si a los 70 ellas me ayudan otros tipos van a ir 18 años y llevan todas las cosas que yo no entiendo y todo está en la alimentación ¿se enoje mi señora contra Dios? eso fue la verdad no es aquello que cree que van a llegar a su alimentación a su cajón yo no entonces todo recién en el año 2000 aparece en la Secretaría de la vida ¿ustedes saben que realmente la Secretaría de la Ambiente no se crea solo se crea lo que se llama primero el sistema nacional del ambiente donde somos todos después se crea un consejo y por último la Secretaría de la No es no es un ministerio poderoso que usted tiene y saben que dice el artículo 2 de la ley que se crea este sistema nacional del ambiente para evitar conflictos para evitar vacíos contra institucionales y fue no ni entender hay que entender con consejero y de que hay que entender el ministerio así dice la ley y se reúnen para qué para solucionar los problemas de esta ley acá la ley se reúnen para crear para sacar a un avance para perseguir de la ley y si le pago el artículo 2 de la ley es para que le paga solucionar los problemas creo que con estas iniciativas por fin le pongo de que los temas ambientales vienen a solucionar los problemas no vienen a agregar los problemas porque mientras el medio ambiente sigue siendo sinónimo de destrucción y persecución el medio ambiente no tiene un futuro yo siempre le digo a muchos que siempre se acuerda de miedo hacia si ustedes no solucionan el problema la secretaria se va a cerrar si o si se va a cerrar porque nadie aguanta mucho conflicto eternamente si vos todavía de llegar borracho de tu casa en algún momento no llegas de la deja la imporio va a aguantar el que genera si generamos ambientalistas licenciados ambientalistas que solamente vienen a tu copia a mostrarte lo feo que nos demuestra la solución te van a descontratar o tener que señalar y orzar y recomendar la solución y las recomendaciones son técnicas dentro de procesos administrativos lógicos y eso van a hacer que las leyes sean cumplidas avanzando acá ya la ley la ley solamente salió para elitar yo le digo siempre a la gente debo que echar no le esté de ley solo que no se dan ni el no te puede dar los permisos esa es la ley y era para vos y parado escuché porque ese es el tema regenerativo y está regenerando y era para vos y se esloca a la gente cuando le digo eso y por qué le dieron eso a él porque nosotros escribimos la ley y se era lastimos a él para que yo pueda cambiar todo y la ley pero así es no es fácil porque vos te vas a luchar en el proceso administrativo desconociendo los procesos técnicos y la lógica cambia y si viene el fiscal o si viene el abogado sin tener proceso administrativo claro y sin criterio técnico estamos en lo que se llama la incertidumidad pública y nadie puede trabajar bajo su criterio porque no hay lógica en la aplicación ¿qué es lo que sugen ustedes? ¿qué es lo que me cuentan cada vez que tenemos reuniones en la UTP de la Tepam y compañía? ¿por qué es lo que queremos trabajar y no queremos trabajar? ¿por qué tienen que tener guía forestales las plantaciones refletadas? es un debate que estuve conmigo ¿qué puso el Estado para que Rick se reforeste? porque ahora tiene que pagar bien guía entonces dicen ya no vaya a trabajar vaya a conseguir la guía nomás y él va a tener el poder y el que planta con algo le va a depender el que tiene la guía lo que hundió a todos los temas de la ley bien es una reflexión pueden estar absolutamente desagradores hoy y él no me ganaría es lo que yo pienso y mi es fíjense queremos que reforeste dejemos el poder que tiene que ser solamente eléctrico una especie inactiva yo le digo a la gente cuánto representan el producto interno juntos ese no va a mi reflexión cuánto representan el producto interno los forestales 1,8 pero si son un poco inteligentes los que trabajaban en el sector forestal yo cuando me contiene soy ambientalista y soy tragédico y deberes cuando forestal porque soy más palmático que mucho entonces yo lo yo le digo a ellos yo fui ministro del ambiente poderoso por la amistad personal que tenía con el presidente me tira que con mi currículo el primer soy yo el presidente mexicano el país me se mueve así él dice que fue por mi currículo mentira mi compañero su señor de colegio y así llegué a ser ministro del ambiente después y se bien no voy a una media yo ya fui mi trabajo cuando era ministro del ambiente el equipo económico no me daba cita pero cuando era ministro de cultura me decía te estamos esperando para representar con las sopas del 60 por par que la mayor chale con forestales vivieron su primavera plaza hoy son 1.8 de productos internos pero si son un poco más inteligente y ponen círculo en lo que se exporta colonia un día sabe que le da si hacienda va a crecer a cuatro que lindo que macadamia que lindo que son de hacienda así si te voy a dar más mejor que su cual es el problema tiene el ambiente no representa nada entonces les transmito lo que hoy senadores que eran ministros me dijeron nosotros lo vamos a dejar en el lo vamos a dejar en el fondo es una ventana económica yo preparé parque nacional en el PVE se compró un metro barato se compró un metro barato de margen de ocho aceleradero clandestino sembrano de la dora pero no se compró por qué porque medio ambiente no representa nada eso hay que ser real medio ambiente es importante porque toda la vida que hacemos nosotros tenemos que tener conciencia de que es bueno respetar medio ambiente para que nuestras vidas se han respetado mientras creemos que no van a hablar que van a necesitar o que persiguiéndole a los productores para meterles presos tampoco es una solución esos mensajes importantes y me dicen aquí me tiran un documento nacional unida y me dice allá hay un estudio excelente y miro yo así para borrarle a los ojeros como si fuera que los ojeros no de productor humano una suma miserable para mantener un parque nacional yo le dije no va a correr porque cuando representan ellos tienen un peso propio y me dicen a mí cómo podemos hacer antes de haber hecho este documento que se nos echó la consulta porque este documento lo que hace es generar enrajeza el clima de negociación entre los productores de trabajo ellos tienen que ver su esfuerzo dentro de sus costos reconocidos para que ellos puedan poner a luz y me preguntan cómo estamos con proyectos que ellos ven los resultados de la y aquí la gente que se beneficia pone un fondo en el envío para las investigaciones así así de lo que no se compra entonces hay que calcular cuánto le cuesta al productor la siembra hídrica cuánto esa siembra hídrica beneficia a los servicios ambientales hídricos las cubas a nivel internalizado y que los bancos ya que reciben fondos a nivel internacional como bancos y comercial generen tres tipos el que cumple con todo califica para una agricultura climáticamente inteligente entonces recibe un préstamo del banco mundial diferenciado ¿verdad? con tasas diferenciadas el que cumple la mitad categoría B y el que cumple con nada categoría C y si tiene algún inconveniente que se quema tiene un tratamiento diferenciado así sí el sojero productor va a ver la posibilidad de que poder destinar su impuso para la agricultura mientras llevó la acusa que él es un depravado mientras llevó la acusa que él lo único que hace es generar plata para él nadie se rasga para fuera y todo es una cuestión no se enocan para que me preguntan si se van a tocar de todo se no nosotros tenemos que visualizar el esfuerzo para ser productor si hace la recombinación de sus cauces si ya hace muchas cosas solamente figura como el que está enredando en todo país y nos va a la temprana ahí puse ya pasamos pasamos ahí recién pasamos lo algo que no le gustó actualmente al inverno él dice que estaba haciendo por línea moderna pero no tiene evaluación de impar de ninguna de su colombiano y se enojó el yo lo agarraba de la ley no era que dijiste que goberna la ley porque no cumpliste con la evolución de impar de no sólo la ley que creó el INDEL adelante en el estatuto avanzando atrás está la ley del INDEL es más dice que él tiene que hacer el INDEL peor lo que hicimos la ley de valoración impar de venta y no en este caso hay una ley que es peor y no hace esa es una defensa de los doctores que se no afecta una gran colonia modelo si no tiene valor 50 mental está en estatuto nuevo y está en su propia ley adelante adelante cambio climático nosotros tenemos plan nacional estrategia nacional socialización participación muchas cosas se hacen también yo fui uno de los primeros en 1994 Vicxel estaba en la Secretaría Técnica Planética de la Secretaría de Planificación del Ministerio que yo como experto nacional del cambio climático el cambio climático no está probado hasta hoy una teoría si no me creen pregútenle a lo que sabemos que hay siempre como cambios climáticos y que los productores se ven afectados pero que nosotros somos responsables del cambio climático nosotros no somos si es que alguna vez se prueba que el cambio climático no sé si hoy que se enseña por lo menos yo estuve en colegios religiosos soy un tipo que cree en Dios la Virgen todo soy salesiano pinteresiano y soy salesiano pero es un Dios en la muerte y en la resurrección después después todo que pasé igual sigo creyendo en eso entonces yo le puedo decir a la gente que nos enseñaron en el colegio geología y había las eras geológicas estaba la era cretácica siempre hubo el y si no me creen vean el primero que habla de las que se enseña ahora porque cuando me siento hablar un minito menor me habla de cualquier otra cosa menos de estas cosas no sé que ocurre en los colegios pero algo estaba ocurriendo que no funciona que debería funcionar otra vez entonces siempre tenemos todos los planes adelante nosotros hicimos un estudio por esa cosa del destino la UGP me puso a trabajar con grupos productores del Zoom se llama GPS hicimos un estudio un argentino PHD premio Nobel de investigación y calculamos que nosotros representamos en las misiones para el cambio climático 0,1% es decir si tanto usted tiene el cambio climático si dejamos de clavar nada no ni quemamos nosotros no movemos la una ni vamos a mover no me creen ahí está 0,1% 10% nosotros no movemos la es decir si paramos todos nuestros frigoríficos en nuestra vaca nosotros en el chaco nosotros no somos responsables acá ha caído el maremoto hace 40 años en el 1904 hay una foto que el cabito se inundó de agua hasta arriba no había sugero en el maremoto que vino ahora que vino de el carnazón hace 40 años tampoco había sugero el ciclón de la nación eso siempre ocurrieron somos humanos ahora entonces apenas viene alas y encima nosotros no tenemos todavía cantidad de gente que diseña que hace que avanzar estas son las pérdidas que calculó el propio ministerio de agricultura y de la consecuencia de las variaciones climáticas nos vemos afectados si es cierto que el cambio climático a nosotros nos tiene que dar plata no nos da nada pero no importa digamos que nos tienen que dar lo que afecta China Japón Estados Unidos que con su industria está quemando todo lo que existe si es cierto también adelante estas son algunas recomendaciones introducción de tecnología nosotros hace rato somos líderes en cien no directo tenemos reducción del campo para nosotros hace 12 años que nosotros le prohibimos a la gente que toque sus bosques le prohibimos no sé si está lleno o mal pero le prohibimos reducimos ya la parcela militar los fertilizantes con la siembra ya está tampoco es porque son de esas de las putas es más barato no todo tiene que ver con ese asunto todo tiene que ver por eso estas cuestiones disciplinarias nosotros seguimos teniendo una agricultura bimodal tenemos yo le llamo empiezan a adoptar la agricultura tecnificada acá hay inversión hay tecnología pero hay algo mucho más importante que nos está valorando que nos ponemos en tela de valor que es el conocimiento de la gente que invirtió la cooperativa que invirtieron los municipios que están invirtiendo las gobernaciones el ministerio agricultura toda su trayectoria de investigación hoy día el 80% de los técnicos que están trabajando en empresas privadas vamos a hablar en positivo ¿cómo me vamos a vender un jugador si nosotros no nos hacemos un jugador? así no madre mi viejo le pudió a a visear por ello y le vendió a España y le hizo una carita que no sabía ver era junio alto un poco verde pero que no sabía que no sabía el español y cuando hacen los comentarios me dijo que no habla el español si no que no se contrató para ir a para ir a la prensa hay que enseñarle a la prensa entonces nosotros tenemos que poner en cuenta lo que sabemos hacer que es lo que nosotros sabemos hacer señores nosotros agricultura yo por eso soy agrónico no egresado de carlofana dije que es agrónico solo que vivo a cuatro cuadras del shopping del sol y soy citativo a su seno pero gracias a Dios tengo amigos que me invitan como dice mi libro y todo lo que está en la cadenera nosotros estamos como una mente urbana en un país que vive de su recurso natural la agricultura la ganadería y el sector y va a seguir así convénzense porque eso es lo que sabemos hacer y es lo que entendemos entonces tenemos que saber plantear y tener impuestos nosotros ya lo hacemos ahí el viceminito 16 buenas prácticas de agrícola para el pequeño productor que el ministerio y solamente 6 buenas prácticas de agrícola tienen la agricultura tecnificada pasa pero estas 6 prácticas de agrícola tienen un 90% de penetración en los medianos y grandes productores y en los pequeños productores solamente tiene 10% de penetración en la buena práctica yo le decía a la presidenta del crédito agrícola aquel que cumple con toda una que tiene un crédito diferenciado tenemos que ir metiendo la valorización económica en la buena práctica o si no cuando los precios están bajos la gente va a abandonar la buena práctica ya ocurrió con la cierre de dirección que se está recuperando tenemos que empezar a nosotros hemos vendido de una agricultura que dependía de la mineralización de la materia orgánica porque la gente en su naturaleza cuando estudiábamos en la facultad nosotros y nos hacían el examen teníamos que poner quema de un arrozado ¿cuál es mejor para aportar el margón? quemar un arrozado ¿verdad? sacar hacer deschoque hacer llegar al lado si es posible volver a crear y después sembrar a una agricultura de conservación que si hoy vos conté eso es un examen común general de abrazarse y estamos apuntando a algo superior que ustedes nos están dando cuenta con esta buena práctica estamos apuntando a una agricultura que es mágicamente inteligente y eso se tiene que valorar como una agricultura para consultar adelante adelante esto es algo de ustedes más saben que yo adelante oye ah este otro tema el famoso debate sobre postadicía fitometroramiento aloquímico alotosis yo tenía una definición sencilla todavía el senado se creó recién yo le decía si ingresa el contrabando a los productos fitosanitarios le da la producción y si echa legalmente a los productos fitosanitarios claro el mismo producto el contrabando es lo que nos podan los otros espacios no es nada y no es porque nos venena sino que es porque el contrabando es lo que les abierta y hunde una economía entonces todo lo que se dice hay que demostrar si es entonces aquí en la liga hace el país una reforma crea una institución especializada que se llama al servicio de la sanidad vegetal y de la semilla que se llama el senado que acá está otro amigo mío parma el senado pero no contento los productores con eso porque no solamente es importante hablar de la sanidad de los vegetales y de la calidad de la sanidad nos sentamos en la era en la cual estaba en contra de nosotros la presidencia ideológica y sacamos una ley especial que se llama de control de productos fitosanitarios de recursos agrícolas más bueno todavía le digo una ley especial a la institución que entiende la materia y que políticamente debe de defender demasiado difícil de entender eso y yo veo que hay gente que viene y entra en la parcela de los productores o de la realidad ¿quién somos? yo soy demasiado de la fiscalía o de la municipalidad o de no tiene asustras de nada que es un estado de derecho el senado es responsable de hacer ese tipo de dignidad pero si nosotros no entendemos eso ¿qué puede pensar? ¿cómo puede entender un pequeño productor un peñado un productor que tiene que estar todos los días trabajando porque depende del clima y de su esfuerzo y su rezo y su buena voluntad para que su producción salga bien y aún así si cada uno parece a nivel internacional se ve afectado por todo entonces es un tema que hay que manejar adelante el tema de la biotecnología que mucho ya se ha ido nosotros la vez pasada con algún presidente de la Universidad de Fiscal y le va a decir un buen pensado el protocolo de verdadera es un acuerdo suplementario al convenio de la universidad en la cual los países que hemos aceptado que la biotecnología es una especie nueva acá nosotros nos hemos sentado en debates en el gobierno anterior que estaba aburrido que la gente quería decirnos que el choco era una nueva especie al seminario era nuestro debate en ese momento cuando nosotros firmamos el trabajo nosotros metemos por un proceso de biotecnología que está conformado bajo el mandato del Ministerio de Agricultura de la Agricultura que es la Combo que alimenta el Mediterráneo y tenemos medidas de bioseguridad que están por encima de la media y los temas de la biotecnología no son de impacto ambiental son de riesgo cero que significa que puede salir al mercado un producto que de alguna manera tiene la más mínima chiquitita posibilidad de generar daño a la salud entonces no necesitan tener su impacto ambiental porque se maneja y encima eso se aprueba internacionalmente y no es que viene y entra no tiene que hacer todo un proceso de investigación regulatoria para que se las pruebe y después recién vienen las pruebas comerciales para después recién no es tan fácil tener un producto de esa naturaleza porque tiene todo un proceso y mucha gente ha hablado adelante y acá salió 110 premios no les declaran que lo que es menos alto yo no no me preocupo tanto lo siento yo ya sabía si llega a haber un solo caso real de que lo que es menos alto ustedes saben cómo hace la demanda con los productos ¿por qué no hay esa cosa de la demanda? porque no existe si alguien llega a descubrir hay mucha gente que hace lo que le manda nosotros ya estamos haciendo como si llega a descubrir le damos usando uno de sus productos de la venta a un niño ¿ustedes saben cómo hay de la demanda? ¿y por qué? no es no es tan bueno o no un diablo me dice que está bueno ¿por qué no te hacen? porque no existe hasta hoy esa situación entonces no me crean a mí créanme así como 110 premios nueve ¿verdad? del mundo que dice que no lo que es que me plantean la tienda a la cosa así no puede estar de mejor conmigo pero en mis interpretaciones hay ¿qué es lo que tenemos hoy en la economía de maíz Paraguay creció 5% de maíz prácticamente dependiendo de recursos naturales ¿cuáles son los principales ingresos que tienen por exportación? hoy en la soja después viene la minería y la energía nosotros no tenemos otro otro entonces cuando yo escucho que le quieren atacar a los soja yo ya me río porque hay el poder que tiene no es solo el trabajo sino que el ingreso que da la economía en un país que necesita aquí andan bien el 47% del territorio que ya tiene cobertura vegetal ¿qué significa eso? cada paraguayo tiene a su favor 2,8 hectáreas de agosto de tu hogar esos son datos oficiales entonces nosotros tenemos que ya decir al mundo nosotros no demarcamos a nadie protegemos todavía 2,8 el 47% del territorio y tenemos 15,2% del territorio que son parques nacionales si algo el paraguayo hizo y algo tuve que colaborar yo es que la gente respeta que iría a las cargas nadie se mete con la es más hay áreas protegeas como San Rafael que están en propiedad privada él espera la resuelve y no tocan le roban le asaltan ¿qué significa eso? que el paraguayo respeta la área protegea eso se lo nosotros somos gente que queremos la biodiversidad está de monstruo con nuestro ejemplo adelante y a nivel de seguridad alimentaria nosotros con Argentina ahora siempre representamos casi el 30% de la seguridad alimentaria de los otros y nosotros tenemos tierra disponible tenemos tecnología hoy día se hizo un en Guazú impresionante la tecnología cuando yo me discuto con la BNG le digo no solamente los productos fitosanitarios cada vez son más inocuos ¿por qué? porque el mercado exige sino que también tenemos equipamientos que hacen que la aplicación de los productos fitosanitarios cada vez sea más segura los deos son cada vez más casi cero entonces no hay debate por así y representamos adelante este me gusta a mí muchísimo hemos parado un decreto de la ley de agua de hueca ahora de la ley del uso hídrico en la cual querían cobrar por el uso del agua yo le decía a la gente en el Chaco gastan 300 millones para tener agua viva ahora le va a ir a cobrar por el uso del agua entonces tenemos un montón de cosas muy positivas en nuestro país tememos la flota todo el mundo ya habla de eso gracias a Dios a través de lo que pensé es un trabajo estupendo se instaló eso y hoy la gente reconoce por eso es un poco más difícil muchas cosas que se están tomando llevamos cinco años sin que salga una ley ambiental que lo que pretende es perseguir a la gente evitar que trabajen se atacó todo eso no se ve seguramente por acá pero es un trabajo que se está haciendo en la asociación coordinado con los problemas con el Ministerio del Instituto de Granaria lo que está acá el vice-ministro a través del Consejo Asesor Agrario él y Santiago están haciendo un trabajo técnico excelente son las que tienen las puertas abiertas permanentes no muchas veces vienen toda la decisión política pero forzamos que tengan toda la decisión política sabemos cómo funciona el Estado porque hemos sido ministros entonces sabemos dónde apretar y dónde no apretar entonces creo que vale la pena con él adelante este es lo que los que viven en la asociación yo no de economista dice cómo va a ser el país en el futuro que ustedes le traen después para hablarle acá yo no sé para qué pero bueno como tenemos que vivir ahorita que vivimos el esfuerzo de ustedes dice que así va a ser Vixen me dijo que es cierto el chaco se va a regar ya entró la soja se hace lechería allá se va a seguir haciendo acá fitlo se va a seguir haciendo agricultura indemnificada tenemos una deuda del pequeño productor que hay que ver cómo resolver la carne está creciendo todo es positivo adelante y este es el grid como decir es la plataforma la plataforma de diálogo en la cual a mí me toca hacer de función de asesor del ministro y por otro lado de representar asesorando a los gremios de producción creo que es una plataforma interesante de debate creo que ahí hay que bajar las cosas nosotros creamos las combios en el 2008 y le pusimos a la ONG y nunca se fueron a la reunión de la combio y la ONG porque saben que no hay momento entonces se cambió la combio y le sacaron la ONG porque no sé en esta plataforma también están invitados ellos y no participan creo que hay que seguir participando el proyecto green se acaba la plataforma no siempre y cuando nosotros sigamos no dejemos ese espacio pues tiene una proyección internacional es importante que participen yo gracias a Dios en la última de la UGP me volvieron a recomendar que siga este tipo de debate a nivel local y a nivel internacional adelante y este es nuestro desafío 8 millones ni solamente hay ustedes 1.700 millones de productores ¿a dónde la problema yo? ¿a dónde la problema está? acá 300 a 500 empresas con solamente 60% en los mercados de lo que producen esa es la realidad acá van a lo que le hace solo acá van a emitir todo tanto esa es una realidad que no hay que yo aprendí a lo haría hay que hay que tener una estrategia para siempre los doctores me hablaban de los premios yo no entendía mucho como me dice el ministro del ambiente pero después cuando me dice el ministro del ambiente no son obligatorio mentira no vamos a perder los mercados todos estos convenios todos los biodiversos se manejan por el derecho internacional el derecho internacional dice que cada poder eso es algo de sus decisiones estamos de acuerdo no hay que eliminar la docena sucia pero nosotros decidimos en nuestro país cada uno ¿quién es la parte de la medicina? es el senado ¿quién es el que nos tiene que orientar la parte productiva? es el ministerio de agricultura y ganadería ¿quién es el que nos tiene que ayudar y defender los temas ambientales la secretaría del ambiente los países somos soberanos no crean cuando me dicen que estos convenios tienen algún tipo de impacto sobre los productores no es cierto estamos de acuerdo nosotros con todos estos convenios que tienen que ver con RAPSAN con todo lo que quieran pero nosotros decidimos soberanamente sobre nuestra decisión por eso es importante que los productores empiecen a pensar en tener representantes que le defiendan en el Parlamento deberían tener que pensar a pensar no sé cómo porque un técnico es el político es lo más difícil de ahí te calciona tus principios profesionales como Teide y no es fácil nosotros hemos vendido una primavera para allá para allá en el Congreso cuando Ronaldo Díaz se le estaba hemos logrado silen él fue a la oficina para sacar no es porque él le da la linfona cambiar de la cara al servicio por el Estado Nacional que tenía una descreidibilidad total él apoyó la creación delista fue a la oficina hoy no tenemos nadie que le visite al Ministerio de Agricultura y Generalía del Congreso a pelear con los intereses que tienen que ver con ese sector tienen que ir pensando en esos grandes y eso es un poco todo esto es un poco un debate que yo lo vengo haciendo a nivel de Mercosur en UGP en la Tepama en el proyecto Paisajes Verdes en el Divío en Capeco y por esas cosas de que no hoy soy asesor personal y me recomienda para dar este tipo de parte del Ministro en el ambiente rural mañana él se va y muchas gracias muchas gracias vamos a dar las palabras de la conferencia Rubén adelante bueno sinceramente muchísimas gracias por la charla realmente creo que fuiste tan claro que prácticamente no me necesitan preguntas pero si alguien tiene alguna pregunta está abierto el micrófono para quien quiera hacer alguna pregunta esa ley no me necesitan no me necesitan la gente ni cobrar de multa universalmente esa es una ley que venía que la gente que trabajaba haga una autovaluación del punto de vista ambiental él mismo vea cuáles son los inconvenientes y se plantee el mismo soluciones para que su actividad sea sostenida ese es el principio universal esa ley está así hoy día veo que hay resoluciones que dicen que el que va a hacer evaluación de impacto ambiental tiene de mente 360 horas eso no es cierto eso es un tándar uno cuando se recibe en la universidad ya tiene el registro profesional para trabajar lo único que se tenía que hacer era escribir para poder hacer esa evaluación no hay mucho secreto el artículo 3 de la ley dice cuáles son los pasos a seguir para hacer la evaluación de impacto ambiental se le pone demasiadas cosas no es para recaudar no es para perseguir es simplemente para construir ese es el mayor instrumento que tienen los productores los bloqueados para tener un juicio ambiental y poderse evitar de una forma sostenible ese también es un aporte yo que hago a mucha gente sabemos que y siempre hay un proceso de primero técnico después administrativo y por último una cuestión jurídica no pongan nunca los jurídicos ante los técnicos y ante los administrativos porque es poner el güey digamos a traer la carreta y no te vaya a ningún lado muchas gracias bueno señoras y señores quiero por último que AgroFET 2017 una gran vista del agro del departamento de Catúa esta actividad está cargada de gran expectativa por los organizadores que pretenden potenciar la producción agrícola de la zona la AgroFET 2017 es una actividad de integración local regional que pretende acercar a los productores y a sus familias a conocimientos técnicos para mejorar la implementación de la agricultura y seguimos compartiendo este primer encuentro por el siglo así de AgroFET 2017 muchas gracias aplausos 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 aplausos